Notas sobre la ortografía china En el libro se utilizan frecuentemente nombres y términos chinos. Existe una ortografía alternativa para muchas palabras en este idioma, basada en dos métodos de transcripción de los caracteres chinos al alfabeto latino ampliamente extendidos, el método Weisgill, que imperó en gran parte del mundo hasta la década de 1980, y el método Pingxin, adoptado oficialmente por la República Popular de China en 1979, cada vez más corriente a partir de entonces publicaciones occidentales y otras asiáticas. En el libro se usa en general la ortografía Pingxin. Se utiliza, por ejemplo, la transcripción Pingxin, Deng Xiaoping, en lugar de la de Weisgill, Deng Xiaoping. En los casos en que resulte mucho más familiar la ortografía sin transliteración Pingxin, se mantiene para comodidad del lector. Para el nombre del antiguo teórico militar Sun Tzu, por ejemplo, se ha optado por la ortografía tradicional en lugar de la nueva transcripción Pingxin Sun Tzu. En alguna ocasión, y por coherencia a lo largo del texto, se ha pasado a ortografía Pingxin alguna referencia citada de nombres listados en un principio en transcripción Weisgill, cambios que constan en las notas del libro. En cada caso se mantiene el término chino base. La diferencia estriba en el método utilizado para pasar el término al alfabeto latino. Prólogo. En octubre de 1962, el dirigente revolucionario chino Mao Zedong convocó a sus principales mandos militares y políticos a una reunión en Pekín. A 3.200 kilómetros de allí, en dirección oeste, en el territorio prohibido y escasamente poblado del Himalaya, los soldados chinos e indios se encontraban bloqueados en un punto muerto respecto a la polémica frontera entre ambos países. La disputa nació a raíz de distintas versiones que tenían unos y otros sobre la historia. La India reivindicaba la frontera establecida durante el mandato británico, China los límites de su mandato imperial. La India había desplegado sus puestos de avanzada en el extremo de lo que consideraba la frontera. China había rodeado las posiciones indias. Habían fracasado los intentos de negociar un acuerdo territorial. Mao decidió acabar con aquel callejón sin salida. Recurrió a la tradición china clásica que, por otra parte, estaba en vías de desmantelar. China y la India, explicó Mao a sus mandos, habían librado anteriormente una guerra y media. Pekín podía extraer una elección de cada una de ellas. La primera guerra tuvo lugar 1.300 años antes, durante la dinastía Tang, 618 al 907, cuando China envió soldados a apoyar un reino indio contra un violento e ilegítimo adversario. Tras la intervención de China, ambos países disfrutaron de unos siglos de próspero intercambio religioso y económico. La lección que aprendieron de la antigua campaña, en palabras de Mao, era que China y la India no estaban condenadas a una enemistad perpetua. Tuvieron ocasión de volver a disfrutar de un largo periodo de paz, pero para conseguirlo, China tuvo que recurrir a la fuerza para llevar de nuevo a la India a la mesa de negociación. La media guerra en la cabeza de Mao había tenido lugar 700 años antes, cuando el dirigente mongol Tamerlan saqueó Nueva Delhi. El argumento de Mao se basa en que, ya que Mongolia y China formaban parte de la misma identidad política, aquella era una media guerra chino-india. Tamerlan había conseguido una victoria significativa, pero en cuanto llegó a la India, su ejército mató a más de 100.000 prisioneros. En esta ocasión, Mao instó a las fuerzas chinas a mostrarse comedidas y ajustadas a los principios. No parece que ningún seguidor de Mao, la dirección del Partido Comunista de una nueva China revolucionaria, declaraba sus intenciones de cambiar el orden internacional y abolir el propio pasado feudal de China, haya cuestionado la pertinencia de estos antiguos precedentes sobre los principios estratégicos actuales de China. La planificación de un ataque se encontraba en la base de los elementos básicos perfilados por Mao. Semanas más tarde, la ofensiva se llevó a cabo casi al pie de la letra como la había descrito él. China dio un golpe súbito y demoledor a las posiciones indias y se arreplegó inmediatamente hacia la línea de control anterior. Seguió incluso a devolver el armamento pesado capturado a los indios. En otro país resultaría inconcebible que hoy en día un dirigente pusiera en marcha una iniciativa nacional de esta envergadura invocando los principios estratégicos de un acontecimiento ocurrido un milenio antes y que esperara que sus socios comprendieran el significado de las alusiones. Pero China es singular. No existe otro país que pueda reivindicar una civilización tan continuada en el tiempo ni un vínculo tan estrecho con su antiguo pasado y con los principios clásicos de la estrategia y la habilidad política. Otras sociedades, entre las cuales se encuentra Estados Unidos, han reivindicado la pertinencia universal de sus valores e instituciones. Ninguna, sin embargo, es igual que China en la persistencia y en convencer a sus vecinos de que consientan en una concepción tan elevada de su función en el mundo durante tanto tiempo y frente a tantas vicisitudes históricas. Desde el nacimiento de China como Estado unificado en el siglo III a.C. hasta el desmoronamiento de la dinastía Qing en 1912, China permaneció en el centro de un sistema internacional de Asia Oriental de notable continuidad. Se consideraba que el emperador chino constituía el pináculo de la jerarquía política universal y así lo reconocían la mayoría de los estados vecinos y el resto de los dirigentes estatales teóricamente actuaban como vasallos suyos. La lengua, la cultura y las instituciones políticas chinas constituían los hitos de la civilización hasta el punto de que incluso sus adversarios en el ámbito regional y los conquistadores extranjeros las adoptaban en distintos grados como muestra de su propia legitimidad, a menudo como primer paso antes de ser subsumidos por China. La cosmología tradicional se mantuvo en este país a pesar de las catástrofes y los largos periodos de declive político que en ocasiones duraron siglos. Incluso cuando China quedó debilitada o dividida, su centralidad continuó siendo la piedra de toque de la legitimidad regional. Distintos aspirantes, chinos o extranjeros compitieron por unificar o conquistar el país y luego gobernaron desde la capital sin cuestionar la premisa básica de que era el centro del universo. Mientras otros países recibían el nombre de algún grupo étnico o a partir de una referencia geográfica, China se autodenominó Songwo, el Reino Medio o el País Central. Quien pretenda comprender la diplomacia china del siglo XX o su papel en el mundo en el siglo XXI tiene que empezar, aunque sea a costa de una posible simplificación excesiva, valorando básicamente el contexto tradicional. ¡Gracias!